Oul es una nueva página de apuesta tiene jackpot o coin flip sortea todos los días una caja gratis diaria y cada pocas horas sortean skins dentro de la página os dejo en la descripción el enlace para entrar pues no se ha dicho más que empiece la nueva temporada de solo versus clanes sí o no madre mía hoy ni intro ni un ratito hablando ni nada empezamos que voy tarde acaba de huipear la gente está ya y ya tope se viene un guay guapo la verdad es que sí que se va a venir un guay muy guapo ya lo veréis tenía unas ganas ya de que fuera jueves tíos para empezar de locos algo de metalito vamos a sacar también eso es bueno y estará roto eso no arrocazo dame la flechita ojo porque tenemos ya buzo y todo un mediquid por favor vamos a subir a la parte de arriba que hay cajitas y vamos a reciclarlo todo lo vamos a reciclar todo chavales y ya tendríamos con esto para ponernos el warven del uno que pila de farmeo y de todo hay aquí tío vámonos y vamos a empezar a pillar madera que nos vamos a hacer la base joder esta zona va a ser nuestra esto está claro aquí pondremos sand tendremos el perímetro súper cerrado todo eso todo eso vale pues de momento la volkus está asegurada oye como van de rápido ahora estos no voy a hacer flechas de hueso faltan los zapatos no pues de repente la volkus está aburrida la volkus está aburrida la volumen se están aburrida las 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 Ya van a empezar a venir a hacer Reciclamos y nos vamos Me dejaré algunos sacos por aquí Voy a dejar aquí todo Este va cargado de farmeo, chavales Cómo lo sabía Cómo lo sabía que iba a cargar, tío Esta isla es la polla Esta es nuestra isla Aquí hay de todo Hay madera, hay piedra, hay azufre Tenemos el faro para reciclar aquí abajo Esta isla es Dios en persona Vale Y ya tenemos aquí Luego para poder poner lo otro La tienda Vamos a meter para dentro Esto es lo mejor Hijo puta ¡Vamos! ¡A tu puta casa! ¡Loco, que no tiene la madera este! Vale, está aquí Ahora vengo Voy a guardar los armarios, tío Que me cago en la hostia Ni usáis en bol, ya te digo, chavales Ya te digo que sí corro Pero corro como un cabrón, ¿sabes? Como si me hubiese arañado el coche Y lo he visto, ¿sabes? Ese tío no se escapa också, mira, no se escapa Vale, pues ya tenemos aquí el primer abaniao salta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!